llevamos cuatro meses usando este dispositivo este bicharraco en este vídeo te quiero explicar por qué necesitamos este aparato el uso que le damos nuestros consumos cuánto cuesta y a quién se lo recomendaría vale realmente la inversión energía eléctrica sostenible que temazo es posible usar energía eléctrica de forma sostenible antes de empezar te tengo que contar algo personal mío tengo que reconocer que tengo una relación de amor-odio con las tecnologías eléctricas a veces me siento más cercana a la vida en el neolítico ya casi ya casi lo tengo pero también reconozco que valoro el poder usar una batidora o un ordenador aunque relacionarme con el mundo de la energía me supone un gran esfuerzo lo voy a hacer para enseñaros los entresijos de este nuevo amigo pero que es este bicharraco un sistema de almacenamiento de energía con baterías tiene un diseño muy bonito y unas dimensiones así muy ergonómicas y realmente es bastante pequeño para lo que es ahora pesa 81 kilos y con rueditas ese es el bloqueo se me cae para una finca no es es para una casa con suelo liso esta bestia puede llegar a dar picos de consumo de hasta 6000 vatios aunque de forma continuada unos 3000 vatios también se pueden poner dos equipos como este en paralelo doblando así la potencia usando este conector en este cajetín están los conectores el de carga desde la red corriente alterna el de carga con paneles solares corriente continuo y para poner dos equipos en paralelo de salida tiene tres enchufes de corriente para poder enchufar varios aparatos simultáneamente en el cajetín de arriba tiene varias salidas de corriente continua esta primera nunca la hemos usado la segunda es un cargador de mechero de coche y una diversidad de cargadores usb en la superficie de arriba tiene dos lugares para cargar el móvil de forma inalámbrica queréis que os enseñe ya la pantallita para poner el aparato en marcha tiene un interruptor de encendido térmico en la burbuja del centro te dice la carga que tiene la batería todo lo relacionado con la corriente alterna está a la derecha de la pantalla se le da al botón para poner en marcha el uso de los enchufes a la izquierda todo lo que se refiere a corriente continua en el botón de c activamos la corriente continua y cambia naranja el indicador que muestra el consumo de ésta encima el indicador de carga con paneles solares en las preferencias nos permite usarlo en inglés o en alemán es posible cargarlo directamente de la red eléctrica con este cable que nosotros enchufamos directamente a nuestro sistema solar general también es posible cargarlo con paneles solares como estos paneles solares portátiles muy fáciles de montar y transportar para ello trae un cable de conexión a los paneles y se pueden poner dos paneles en serie y hasta seis paneles en paralelo llegando a 2 con 4 kilovatios hora te puedes descargar la aplicación móvil de bluetti y conectarla con el equipo y así visualizar desde el móvil el funcionamiento de tus baterías y ahora cuáles son nuestros consumos eléctricos ahora enchufamos la bomba de agua que usamos para tener más presión en los grifos consume unos 430 vatios al encender la nevera hay un pico de 239 vatios y luego se estabiliza en unos 125 vatios aunque de forma intermitente este es el consumo de un calentador de agua que usamos sólo en días bien soleados ya que podéis ver que consume 1675 vatios también tenemos nuestro calentador de agua solar consume al inicio unos 1260 vatios y ahora vamos a realizar una prueba extrema para el bluetti conectamos los dos calentadores de agua y un pequeño horno eléctrico juntos para ver hasta dónde aguanta el sistema en cuanto pasa los 3000 vatios salta una alarma y enseguida se para solo se habla mucho de los kilovatios pero qué es un kilovatio tú sabes para lo que te llega un kilovatio qué es lo que puedes hacer con un kilovatio un kilovatio de que por ejemplo cuánto sería un kilovatio de masa de crepes preparar un kilo de masa de crepes consume 2 con 3 vatios de energía eléctrica esta delicia vale cada vatio invertido conocer esta unidad de medida es clave para saber cuánta potencia necesitas tanto en tu tarifa de la luz estándar como para saber cuál el número de placas solares que puedas necesitar otro ejemplo es cuántos vatios cuesta calentar un litro de agua si el calentador tiene un consumo hora de 1600 vatios y tarda tres minutos en calentar un litro de agua el resultado de calentar un litro de agua son 80 vatios de energía eléctrica un litro estamos contentos con este sistema que nos sirve de apoyo para el sistema solar general por si hay algún problema o muchos días nublados aquí podemos almacenar mucha energía hasta 5 kilovatios y al no estar conectados a la red si tenemos una semana nublada hemos de ser muy conscientes de nuestro consumo decisiones que tomamos en invierno por ejemplo es subir la temperatura del frigorífico para que consuma menos y desconectar el congelador no es posible mantener un consumo constante de 130 vatios hora la independencia energética que conseguimos gracias a nuestro sistema es casi total lo que hace que podamos olvidarnos de grandes compañías que cada hora varía en sus precios si dependes de la red eléctrica no pienso desde hace tiempo cuando tienes que poner la lavadora yo también pero no porque alguien haya decidido crear un horario estructurado bajo precio a su conveniencia aquí el jefe es otro uno que da vida a todos los seres de la tierra y que nos da luz y calor y me permite que además se me seque la ropa rápido el sol un uso que me parece interesante para los que vivís en casas con tarifas reguladas es que puedes cargarlo durante las horas de bajo coste y usarlo la energía cuando la energía es más cara el ahorro económico es importante pero también nos cuestionamos una pregunta existencial de nuestros tiempos hasta dónde estamos optando por una opción sostenible vivimos en un mundo con recursos finitos y ni las compañías eléctricas y las empresas fotovoltaicas ni las de sistemas autónomos como éste te recuerdan esto en la factura hemos querido analizar los recursos que se necesitan para la fabricación de sistemas como este y nos ha dado mucho que pensar sistemas de baterías inversor cableado térmico de protección bms todo dentro de este aparato aunque elegir sistemas de captación de energía no fósil tiene un impacto menor en la naturaleza no me olvido que los recursos que se extraen de ella para la fabricación de estas tecnologías de última generación así como el impacto en las comunidades cercanas estamos al comienzo de un cambio y al principio nada es cercano a perfecto todo tendrá su ciclo evolutivo como menciona jeremy rifkin estamos ante la tercera revolución industrial porque estamos viviendo simultáneamente una revolución de la comunicación de los transportes y de los sistemas energéticos la batería de litio que tiene dicen que es de las más seguras del mercado con menos riesgos de arder o causar problemas esto está muy bien a nivel de seguridad pero que más sabemos de las baterías pues que la mayoría de las baterías que hay en el mercado ya sean de plomo o de litio a día de hoy no hay tecnologías funcionales para reciclar las y son grandes contaminantes cuánto nos va a durar esto las baterías del bluetti tienen una vida útil de 6.000 ciclos pero qué quiere decir 6.000 ciclos en el día a día pues que si se carga y descarga todos los días una vez duraría unos 16 años hasta que ya no funcionen las baterías al menos eso es lo que dice la marca parecen muchos años pero cómo podríamos diseñar este sistema de forma más sostenible pues lo que he aprendido recientemente es que las baterías de los coches eléctricos se podrían usar en los sistemas como este así que antes unos cuantos datos sobre coches eléctricos en 2021 las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 6,5 millones de unidades el 55 por ciento de todas las ventas de automóviles nuevos en europa serán completamente eléctricos para 2030 parece que es algo que ha venido para quedarse y yo me pregunto se podrían reutilizar las baterías de un coche en un sistema como este las baterías de coche son baterías con una capacidad mucho mayor que las diseñadas para las fotovoltaicas ya que éstas soportan unas tasas de carga y descarga mucho más altas por las exigencias que tiene un coche eléctrico y son totalmente compatibles con los sistemas de placas solares y lo mejor de todo ya se fabricaron y tuvieron su primer uso así que recuerda antes de reciclar preferimos reusar a quien le puede interesar este aparato a nosotros nos viene muy bien como una estación de respaldo porque nosotros no estamos conectados a la red y además tenemos muy poquito espacio a mi parecer también puede ser útil para gente con caravanas con poco espacio aunque si tienes un lugar amplio y eres algo manitas puede ser más interesante montarte un sistema solar casero que te va a salir mucho más barato aquí se paga también el diseño y la portabilidad cuánto cuesta llevarte a casa a un amiguito de estos el precio está por encima de los 5000 euros a ti que te parece a mí me parece que igual que todo este tipo de sistemas que los coches eléctricos o cualquiera de estas cosas pues son muy caras porque estamos al inicio de todas estas nuevas tecnologías y pues están subidillas de precio estamos al inicio de un cambio nuestras elecciones determinarán en qué dirección irá se me cae